Bueno, nos encontramos aquí en el campo municipal Guillermo Chuta Flores, con, bueno, pues me complace estar aquí entrevistando a un director deportivo, Carlos Domínguez, bienvenido a Álamo, y bueno, pues estamos viendo el partido, ya terminó el de básicas de tercera de Álamo con la sección 1 de Tampico. A ver, muy buenos días, bueno, pues coméntenos cómo se siente en Álamo, y bueno, pues también, obviamente, lo que nos gusta y lo que nos encanta, que es esto del fútbol. Bueno, pues a ver, tiene tercera y cuarta división, algo así me comentaba, a ver, bueno, coméntenos. Buenos días, antes que nada, buenos días. Somos una escuela de fútbol, la escuela se llama sección 1 de Tampico, tenemos cuarta división, tenemos tercera regional, ¿verdad? Y pues estar aquí en Álamo es algo encantador, es algo, pues, muy bonito, porque aquí estamos promocionando el deporte, ¿verdad?, entre los jóvenes. Claro, bueno, nosotros a Álamo, pues nos gusta mucho el fútbol, sin duda no tenemos ahorita un equipo profesional en este ámbito, y bueno, pues este es un proyecto interesante que se está dando con estos jóvenes de tercera premier, y bueno, pues a nosotros también nos gusta muchísimo que vengan escuelas, como usted lo comenta, que bueno, puedan, pues, medirse contra nuestros jóvenes, y bueno, hacer un buen espectáculo para la preparación de los jóvenes, que es lo que se está buscando. Sí, sí, efectivamente, pues es preparar, ¿verdad?, sacar talento, ¿verdad?, porque pues aquí en la zona hay muchísimo talento, hay muchos jugadores que, pues, tienen la oportunidad, ¿verdad?, y pues qué más que con estas divisiones, ¿verdad?, para poder impulsarlos, ¿verdad?, a que puedan el día de mañana realizar su sueño, ¿verdad?, de ser futbolistas profesionales. Claro que sí, bueno, pues ahorita sus muchachos, sus pupilos, los que traen su escuela, pues no sé, quizá verlos algún día en primera división, ¿por qué no?, o no sé, en algún fútbol internacional, hay mucho talento, como lo menciona. Claro, Dios es bien grande, ¿verdad?, y el sueño, el que es persistente, el que es disciplinado, sí, porque el fútbol es una disciplina muy fuerte, el que la lleva a cabo, pues seguramente va a tener la oportunidad de poder probarse en algún equipo que, pues, que pertenezca a la primera división nacional, ¿verdad? Bueno, pues es un gusto tenerlo aquí, Carlos Domínguez, director deportivo, y bueno, pues esperemos estar siguiendo muy de cerca estas escuelas, y bueno, pues que haya mucha participación de jóvenes, ¿no?, en el fútbol. Sí, sí, este, ante todo, muchísimas gracias, este, y pues, pues, este, aquí vamos a estar, este, aquí, yo creo que pronto vamos a estar regresando para, para, este, pues, estar jugando y estar viniendo a, este, y a ser más amigos, ¿verdad?, como lo están aquí, este, todos sus habitantes son unas excelentes personas. Bueno, pues, Adamo es una futbolera y los esperamos con gusto. Muchas gracias. Gracias.